Nicolás García Mayor fue elegido uno de los 10 jóvenes sobresalientes en el año 2013 por la Cámara Junior Internacional. Es un premio muy trascendente en virtud de que hace 27 años la República Argentina no recibía esta distinción y obviamente nuestras felicitaciones para este diseñador industrial con 35 años que constituye un verdadero orgullo para el país. ¡Gracias! ¡Gracias!